Gracias por tu compañía en Radio Felicidad, soy Manuel Orozco y juntos vamos a meditar. Hoy vamos a hablar del amor propio, que es tan importante, pero ¿sabías que a través de la meditación te ayuda también a meditar sobre el amor y permite volver a conectarte con tu corazón y recordar que puedes ser digna de amor, especialmente del tuyo, del amor propio? Lo primero que necesitamos para llevar a cabo esta meditación es que te pongas cómodo, puedes acostarte de espaldas, también puedes colocarte, si tú lo prefieres, sentado, y también puedes sentarte sobre unas mantas dobladas. Si quieres un apoyo adicional, siéntate contra la pared o en una silla. Te puedes acostar, si estás acostado es importante que sientas la conexión entre la parte superior de tu cuerpo y el suelo o el tapete. Y si estás sentado, es importante estirar la columna vertebral, abrir las clavículas y dejar que las manos descansen sobre los muslos con las palmas hacia arriba. Entonces estamos listos. Te quiero invitar a que amplíes la mirada. Esto quiere decir que no detengas tu mirar a un punto fijo, sino que trates de captar el todo y conecta con tu respiración. Préstale atención. Respira de forma natural. No trates de cambiarla. Respira. Respira. Siente si estás tenso o relajado, pero en este momento tampoco intentes cambiarlo. Ahora te invito a que inhales por la nariz y luego exhales por la boca. Hagámoslo. Inhala por la nariz y exhalas por la boca. Una vez más, inhala por la nariz y exhalas por la boca. Continúa haciendo respiraciones profundas y completas. Inhala por la nariz y sacas el aire por la boca. Mientras respiras, toma conciencia del estado de tu cuerpo y tu mente. Ahora sí, identifica dónde se acumula la tensión. ¿Te sientes cerrado o apagado emocionalmente? ¿Dónde está tu mente? ¿Deambula por ahí o estás aquí, con tu respiración? ¿Está tu mente tranquila o inquieta? ¿Está llena de negatividad o de dudas? Muy bien. Es momento de que cierres los ojos y colocas las manos sobre tu corazón. Continúa inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalas y exhalas. Pregúntate, ¿cómo me siento al poner mis manos sobre esta área tan sensible? Este lugar donde experimento amor por mí y por los demás. Deja que tu respiración se haga más suave y fácil. Comienza a inhalar y exhalar solo por la nariz. Despacio, poco a poco. Siente el flujo del aire que entra en tus pulmones y luego cómo ese aire vuelve al mundo. Con cada exhalación, imagina que estás liberando cualquier pensamiento negativo que haya quedado en tu mente. Céntrate en tu respiración. En cada inhalación, piensa, soy digno. Inhala, soy digno. Y en cada exhalación, soy suficiente. Inhalo, soy digno. Exhalo, soy suficiente. Deja que cada inhalación traiga el amor propio y cada exhalación libere lo que ya no te sirve. Inhalo, soy digno. Exhalo, soy suficiente. Inhalo, soy digno. Exhalo, soy suficiente. Inhalo, Observa cómo te sientes al decirte a ti mismo estas palabras. Si tu mente deambula en algún momento, está bien, es su naturaleza. Simplemente, trae otra vez tu atención a la respiración. Observa cómo tus pensamientos van y vienen, tanto positivos como negativos. Simplemente, déjalos pasar como nubes flotando en el cielo. Ahora te invito a que te visualices de pie frente a un espejo y mira a tu cuerpo. Mírate a ti como si fueras otra persona. ¿Qué ves? Dolor, tristeza, amor, alegría, neutralidad. No importa lo que aparezca en el reflejo. Di lo siguiente. Te amo. Eres hermoso. Eres hermosa. Y mereces ser feliz. Hagámoslo una vez más. Hay que decirle ese reflejo que está en tu mente esto. Te amo. Eres hermoso. Eres hermosa. Y mereces ser feliz. Comprende que lo que ves en el espejo en este momento puede ser diferente de lo que veas la próxima vez. Imagina ahora que puedes respirar con el corazón. Visualiza el amor virtiéndose desde tus manos hacia tu corazón. Deja que este amor te entibie y te impregne desde dentro del corazón y ocupe el resto de tu cuerpo. Siente la comodidad y calma viajando y subiendo por el pecho hacia el cuello y la cabeza. Viajando hacia los hombros, brazos y manos. Luego hacia las costillas, el vientre, la pelvis, las piernas y los pies. Permítete esa sensación de calidez. invade todo tu cuerpo de pies a cabeza. Respira aquí. Comprende que el amor estará disponible para ti siempre que lo necesites. exhala. 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 Ahora, inhala fuerte, reten el aire y exhala lentamente. Inhala fuerte, reten y exhala lentamente. Abre tus ojos muy lentamente al ritmo de tu respiración. Ahora, por unos momentos, reconoce la experiencia única que has tenido durante esta meditación. Es momento de que te sientas mejor y cada vez que necesites, es importante crear un espacio amoroso para ti mismo. Esta es una hermosa oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti, sobre conectar con tus necesidades físicas y emocionales. Deja que el amor propio te permita construir una relación más fuerte contigo y mostrarte plenamente en tu vida. Hoy, te amas más que ayer. Soy Manor Orozco. Gracias por meditar conmigo en Radio Felicidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.